Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video otra vez aquí en su canal, bienvenidos Hoy tenemos un nuevo video en la serie de como enfrentarme a Hoy tenemos en esta ocasión uno de los más esperados, Tribrigada O el deck Tribrigada Lidiluf o Tribrigada Zodiac en esencia Es casi el mismo deck Vamos a ver un poquito el deck list, vamos a comentarle un poquito sobre debilidades Opciones de side deck, opciones para jugar contra él ya que el formato es B1 O sea, el mejor D1, entonces ahí les va Bueno, empecemos aquí con el deck principal, este es Lidiluf Pues la velocidad de este deck, los campos establecidos que deja Este puede dejar al F0, al juramento de los antiguos, al Simor con la barrera Y la Revolt para dejar a Zodiac En este caso este chico que me tocó enfrentar no llevaba Revolt, se llama algo raro Creo jugaría 1 o 2 Revolt Pero bueno, en este caso el chico no jugaba, quería hacer lo más rápido el deck Este... vamos a comentarles un poquito sobre que hace Hace Span Summon Como ya lo han visto, ya se han enfrentado alguna vez Hace Span Summon, es un deck muy fuerte, muy consistente Tiene muy buena recuperación y por eso es que está entre los tier 1 de esta temporada de Yu-Gi-Oh! Para destacar lo importante, las cartas clave que deberíamos de poder detener en este caso Sería la Nabilcar, la llamada de las Lidilufs para que no pueda añadir El fractal, porque es el combo de descartarlo de la mano para enviar a Kit Kit envía a Nerval y Nerval añade algo Entonces, parando que no envíe cartas al cementerio Para que no pueda usar el defecto de sus monos para hacer este Lynx en el cementerio Es la principal jugada del deck Enviar monstruos al cementerio Bien, entonces, ¿cómo detenemos eso? ¿Qué demonios le meto? ¿Cómo funciona? Pues muy bien Una, que es dependiente del cementerio O sea, que tiene y necesita los monos en el cementerio Entonces, cartas como Dimensional Shifter Lo pueden detener Cuervo, Bacrocosmos Algunas Algunas cartas que remueven principalmente de cementerio Como puede ser la Caled, la misma Caled Lo puedes detener Nibiru Nibiru es una buena opción contra este deck Maxi también Ash Blossom Ahorita en repetición van a ver las cartas que debes de parar Principalmente con Ash Si no sabes qué aventarle Nibiru, Ash Blossom Es muy susceptible a interrupciones Si le llegas a interrumpir dos o tres veces seguidas Pues el deck pierde muchísimo Ya que Si no hace combo, se traba De repente se traba Porque empiezas a robar monos Que por sí solos Que por sí solos pues no van a hacer nada El combo está con Abilcar Que son las cartas importantes Y el fractal Nada más serán las cartas clave de este deck Y ahorita les voy a mostrar una repetición de cómo detenerlo Recuerden que es un deck susceptible a cementerio Ocupa mucho su cementerio Si se lo quitas también es algo normal Interrupciones a monos también Que interrumpas los monos también es susceptible a que se quede sin nada Más que nada porque lo que va a tratar de plantarte Pues es el Simor con la barrera para que no hagas Special Entonces el deck es muy susceptible a interrupciones en este caso Y la recuperación pues si se ve mermada en este igual que el Zodiac Porque si el Zodiac quiere tratarte de hacer Zeus Que es lo más común Pues igual si interrumpes el mono pues ya Pierde bastante Realmente pierde bastante Entonces vamos a tener una repetición De cómo O sea y yo abrí muy mal De hecho muy mal Estoy jugando Prankers y estoy en Platino 1 otra vez Aquí lo pueden ver Platino 1 Vamos con la repetición Vamos a mostrarles un poquito A lo que me estaba Pues referiendo de cómo detenerlo Bien pues aquí Como pueden ver el turno 1 No me cedió Bueno Ah hizo Virkhal De hecho Aquí yo le digo Ashe Les dije Ashe a la Virkhal Que son las principales cartas Le dice Crosshold Para detener a ella porque es importante Aquí yo hago Lancea Para que me pueda remover Y no me pueda negar No pudo negar Bueno Ahí pasó turno Es una interrupción Yo revivo muy mal Sin monos A fractal De nuevo Ashe a fractal Para que no pueda volver a hacer efecto Y como les dije Trataré de detener En lo más posible El envío de monos al cementerio Aquí yo hago mono Las de Maxi Yo tengo la Crosshold Para poder parar la Maxi Para que no acelere el deck también Entonces aquí yo Si yo entro en la Maxi Paren No les den Cards a la mano Es casi como tirar la partida Porque a menos que dejan un campo super mega establecido O vayan a ganar No les conviene No les conviene Se pueden quitar todo muy fácil Aquí va el combo básico de los Prankits Y aquí él ya Aunque tuviera Forma de recuperarse Pues se pierde Y aquí yo tengo El peaje O el El pie grande de los Bonminillos Aquí nada más se tributa Hace efecto Y le bajo Y ya no tiene manera de zafarse Porque le voy a volar los monos dos veces Es una repetición cortita Pero es la única que me tocó Contra Tribrigada Estoy en Platino Y no me ha tocado Este Me ha tocado más Dryton Que también les voy a traer próximamente En el que no hay Como un Fretor Madre Que Que Tribrigada No lo considero el deck más fuerte del formato Lo considero un deck que esté ahí fuerte Pero no el más fuerte Considero que hay otras opciones más fuertes todavía Pero sí Como ven La fase de interrupción Pues serían a sus cartas clave La Vircal en caso del Lirilusk Y La Fractal Nada más con dos Este Ashes Pues puedes detenerlo muy bien En caso de que Pues igual tú te atores Como me pasó en la repetición Pues la manera sencilla De matarlo Es eso Como les decía El Psydeck Puedes jugar Gamas Gamas también es una buena opción Para poder detener Lo que es Fractal O algún efecto adicional Las Droplets Pues las tienes que llevar En todos los decks Peleas pareja También es una buena opción Nibiru Nibiru como les decía Nibiru es este Una carta Una cartota Casi cualquier deck para Que sea Span Summon En este caso Este deck es Span Summon Entonces este El Nibiru también Les duele bastante Cuándo interrumpir Antes de que haga Apulusa De preferencia Bueno en este caso Este joven No juega Apulusa Pero Siempre que tenga Más de 4 monos Y puedas inventar Nibiru Antes de que haga Apulusa Porque después no los Apulusa O dos exit Cuando haga el F0 Primero este También le vuelas En el campo Thanos Thanos también es una buena opción Para jugar Los tanitos Este Pues esta carta Literalmente lo que hace Es cuando invoca Enlaces Invoca especial de la mano Robas Y niega un efecto De monstruo Descartan una carta De tu mano Entonces está muy bien Shifter Como les decía El variador dimensional Esta carta También es una cartota Hace macrocosmos Hasta el final de tu turno Por lo cual Este Pues si le Aunque te haga el combo Pues la recuperación Ya no la tendría Si le quitas el campo Es digi No tiene Esto evita que se recupere Esto evita igual La lancea de main A mi me gusta mucho De main Yo por eso la juego de main Este Es una carta Que para los Tribrigade Para los Este A los PK Porque evita que Puedan remover Entonces al no remover No pueden hacer efectos De sus monos Nada más lo de Nilux Jugarélo con los Nilux Pero pues ya Es más fácil quitarse eso Que Que lo Tribrigada Tormenta igual El Trolloc and Beard No le afecta tanto Vayler Solamente si paras A este men Al Keras Que no pueda hacer Efecto de Removerlos Por si salgamos Tenemos también Este Otro tipo de cosas Este En esencia Ese sería La forma de tener al deck Afectándole Las dos cartas principales Es dependiente Del cementerio Y es un expansión Entonces ya saben Cómo contrarrestarlo Suena sencillo Pero robar las cartas Es diferente ¿Verdad? Este Espero que les haya gustado El video amigos Si tienen dudas O comentarios No olviden dejarlo En los comentarios Dele like Suscríbase Y nos vemos En otro video Bye bye